muy buenas mi gente de youtube este es tu canal dan mis soluciones en este vídeo le vamos a decir adiós a la corrupción y al óxido que se encuentra en el tanque frontal y la turbina en muchas ocasiones dejamos la bomba de usarla por varios días y que provoca esa agua que se queda aquí en el tanque frontal provoca óxido y corrupción aquí te vamos a enseñar en este vídeo y en este canal una solución práctica y sencilla que ustedes pueden hacer en sus bombas que tengan colocadas en sus hogares o en cualquier otro lugar que estés utilizando este tipo de bombas vamos a conectar la bomba a la red de alimentación y van a escuchar ese sonido muy peculiar que hace nuestra bomba cuando está pegada o trancada en muchas ocasiones que hacemos nosotros giramos el aspa o hélice por detrás y logramos hacer que la turbina y el eje rotor puedan girar pero qué sucede si yo no le doy un mantenimiento preventivo a ese tanque frontal y a esa turbina cada cierto tiempo esto con el tiempo va a crear mucha corrupción y mucho óxido aquí te vamos a mostrar cómo vamos a darle este mantenimiento a esta bomba de agua lo primero que vamos a usar es un adaptador macho y vamos a colocar delante un tapón ciego lo vamos a colocar en la entrada de succión esto es para cuando yo le eche el producto que vamos a echar por aquí se mantenga en toda esta área y qué sucede en muchas ocasiones cuando estamos limpiando el tanque frontal no podemos llegar a esas cavidades por donde pasa el agua desde la entrada de succión hasta la salida de la bomba o el área de descarga que vamos a usar y que le vamos a echar aquí al tanque frontal vinagre blanco con esto vamos a poder remover el óxido que se encuentra en el tanque frontal o parte de ese óxido porque no vamos a poder retirarlo todo el óxido pero vamos a poder limpiar muy bien esta área ya tengo mi tanque frontal con la turbina completamente lleno aquí de vinagre blanco cuál es el otro producto que voy a utilizar y voy a colocar dentro de mi tanque frontal que está completamente lleno de vinagre blanco bicarbonato de sodio le vamos a echar un poco por aquí y observen lo que conseguimos lo vamos a dejar por espacio de una hora a dos horas volvemos en breve ya cuando el producto haya hecho el trabajo que queremos observemos como el vinagre blanco con el bicarbonato de sodio está haciendo su trabajo aquí en nuestra bomba de agua después que dejemos trabajar el vinagre blanco con el bicarbonato de sodio por espacio de una hora a dos hora mientras más tiempo le demos de duración aquí dentro al vinagre blanco y al bicarbonato de sodio más efectivo será el trabajo y vamos a poder remover más fácil el óxido que se encuentre aquí dentro voy a retirar y observen que salió completamente sucio de corrupción y óxido que voy a hacer voy a retirar el tanque frontal para mostrarte el mantenimiento que yo doy después que hago este trabajo retiramos los tres tornillos que sujetan en el tanque frontal solamente y vamos a observar lo que tenemos aquí en el tanque frontal observemos aquí esta corrupción y óxido se levantó de toda esta parte que tenemos aquí pero también vino de aquí de esta cavidad que se encuentra aquí o orificio por donde sale el agua impulsada hacia la bomba observemos que voy a hacer aquí ahora le voy a mostrar a continuación vamos a usar un taladro y una escobilla como esta y con esto vamos a remover parte de ese óxido que queda acumulado en nuestro tanque frontal observemos todo lo que hemos retirado de aquí observemos todo lo que hemos retirado de aquí tomamos un trozo de lija y por esta parte que está aquí detrás limpiamos limpiamos lavamos muy bien el tanque frontal en toda esta área preferiblemente con vinagre blanco no lo hagamos con agua para que cuando lo instalemos esté bastante limpio a pesar de que no podamos retirar toda la corrupción este producto puede retirar más o menos del 60 al 70 por ciento de esa corrupción con un destornillador plano toda esta parte de aquí atrás que es por donde pasa el impulsor con las aletas aquí detrás como podemos ver aquí removemos parte del óxido que quede recordar eso vamos a mostrar a continuación para que veas vuelvo y coloco otro poco de vinagre en esta área y un poco de bicarbonato ahora colocamos la bomba en esta posición y con nuestra escobilla limpiamos la turbina también observemos el tanque frontal como está como está ahí no tenemos corrupción o exceso de corrupción en el tanque frontal esta bomba va a trabajar perfectamente si hacemos este mantenimiento una vez al mes su bomba va a trabajar bien y no se va a quedar pegada ni trancada observemos ahora cuando yo coloque el tanque frontal en mi bomba de agua que va a entrar suavemente porque porque toda esta área quedó bien limpia y el tanque frontal lo vamos a poder colocar suave observen anteriormente tuve que utilizar un destornillador y colocarlo por aquí por esta área y ir abriendo ese tanque frontal despacio observen ahora que con la mano lo puedo colocar y lo puedo retirar vamos a colocar los tres tornillos que lo ajustan como vamos a ajustar ese tanque frontal lo vamos a hacer de esta manera comenzamos por el primer tornillo lo llevamos despacio no lo ajustamos completamente me voy al segundo tornillo y lo voy llevando despacio nos colocamos en el tercer tornillo que se encuentra en la parte de abajo volvemos al primer tornillo que empezamos a ajustar tomamos el aspa y comenzamos a girar esa aspa o hélice despacio y vamos ajustando me voy al siguiente tornillo sigo girando mi aspa o hélice me coloco en el tercer tornillo que se encuentra aquí debajo y sigo girando esa aspa o hélice vuelvo al primer tornillo vuelvo al primer tornillo y hago un pequeño ajuste final me voy al segundo tornillo y hago un ajuste final también me coloco en el tornillo de abajo y hago un ajuste final giro el aspa o hélice y observo que gire suavemente que puede pasar si ajustamos ese primer tornillo completamente que si el impulsor o turbina está un poco desbalanceado se va a recostar del tanque frontal y la bomba se va a quedar pegada o trancada por eso debemos de ir ajustándolo suavemente y ir girando el aspa o hélice suave hasta que el tanque frontal y la tapa de ajuste con ese ring que tiene colocado comprima un poco y ahí lo dejamos observemos ahora nuestra bomba en la parte trasera y observen el aspa o hélice como gira vamos a conectar la bomba ahora y te vamos a mostrar como está encendiendo encendemos la bomba ahora y verán lo suave que está esta bomba a pesar de que es una bomba ya vieja y muy usada observemos aquí como se encuentra ese producto que preparamos con vinagre blanco y bicarbonato de sodio si te gustó el vídeo dale a me gusta y suscríbete a tu canal dan mis soluciones